Buenas tardes a todos. Vamos a empezar el trabajo de hoy, de esta mañana. Y el tema que nos toca es necesidad de la pureza y amor universal en la educación oculta. Bien. Hemos preparado unas grabaciones por si hay necesidad de poner algún diagrama que encaje con algo que digamos por aquí, con el fin de agilizar la comprensión del tema. Bien. Esta segunda parte, que es continuación de la de ayer, la de ayer, quedó entrecortada porque hacíamos demasiados comentarios y no se pudo terminar. En vez de hacer todo el trabajo, se hizo prácticamente a la mitad. Pero bueno, llenamos el tiempo siempre hablando de filosofía. Y el tema de hoy, pues, vamos a ver qué es lo que nos trae de interesante. Dice, los hechos esenciales concernientes al adeptado se refieren menos a la perfección corporal o personal que al desenvolvimiento completo de la consciencia. Lo corporal es menos interesante que el desenvolvimiento de la consciencia. Toda perfección es necesariamente relativa. El cuerpo y la personalidad exterior, aún en el adepto más elevado, si bien son perfectos desde un punto de vista humano, contienen también algunas que otras imperfecciones. Siempre decimos que el adepto es perfecto. Es perfecto como evolución humana. Pero el adepto tiene todavía que ir ascendiendo. Por lo tanto, hay ciertas imperfecciones, se dice, dentro del desenvolvimiento de la consciencia logoica. No del adepto, sino del logos mismo. Estas imperfecciones pertenecen a la materia de la que están construidos los cuerpos. No del desenvolvimiento de la consciencia, sí de la materia que están construidos los cuerpos. Y a la consciencia general de la humanidad en los niveles mental y emocional. Porque, para ellos, la humanidad es una unidad. La humanidad en sí mismo es una unidad. Y el desenvolvimiento de conjunto de la propia humanidad, pues deja mucho que desear en cuanto a perfección mental y emocional. Por consiguiente, la personalidad del adepto está todavía condicionada por la etapa evolutiva del globo en el que vive. Del globo en el que vive. Y aquellos que viven somos nosotros. Y condicionamos la perfección del adepto. Por paradójico que parezca, la cualidad de perfección está todavía evolucionando. La cualidad de la perfección está evolucionando. De modo que, en razón de la evolución general del globo, el adepto de hoy, el adepto de hoy, es más perfecto que el adepto de hace un millón de años. Un millón de años. Es decir, que el globo, con todo su contenido, va evolucionando. Por lo tanto, el adepto de hoy ha recogido la evolución de todo ese millón de años que, si vamos hacia atrás, el adepto de un millón de años hacia atrás, siendo perfecto, era menos evolucionado que el adepto del día de hoy. No obstante, como la consciencia del adepto es extraplanetaria, está menos condicionada por la materia del globo que sus vehículos personales. El adepto es consciente de su unidad con la inteligencia mayor del sistema solar. No estamos hablando de minucias, estamos hablando de unos estados de conciencia realmente elevadísimos. Y por lo tanto, está relativamente libre de las manifestaciones o limitaciones de cualquier globo en particular. Al proseguir su evolución, al continuar, entra en unión con la vida del sistema solar y finalmente con su poder. Es decir, que el individuo cada vez que avanza, va entrando en unos contenidos de visión clara y de poder que no podemos llegar a imaginar, porque el poder del adepto está latente en nuestro interior, pero el poder del logos está latente dentro del adepto. Aunque él tiene una mayor conciencia que nosotros de lo que es el logos en sí, pero no todo el contenido del poder del logos está despierto en el adepto. Porque en el adepto tiene que pasar por otro tipo de evolución, como puede ser el nirmanakaya, el narmanakaya, el sambogakaya, que es lo que va elevando la conciencia del logos, o que también tiene otros nombres, que es la evolución angélica, la evolución superangélica, la evolución supermonádica, y la evolución monádica. Casi nada. Y cuando llegamos a la evolución monádica, somos nosotros. La realidad de aquellos que somos, aunque ya la hemos encontrado, pero el discípulo ha tenido que ir creciendo, 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 pasando por todas sus iniciaciones hasta alcanzar el estado de conciencia monádico. ¿Qué es la monada? Aquí no lo tenemos. Pero es igual, es igual. No te permites. Vamos a ver. La monada permanente, siempre decía. Si la monada es permanente, ya funciona, eso. No funciona, está parado. Está abierta. A ver. Sí, sí, ya funciona, ya funciona. Ahora, aquí, aquí. No. 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 Vale, sí, vamos a estar. No, no. A ver, aquí, sí. Sí, bueno, sí, puede ser. Sí, sí, sí. Hasta aquí ya. Viajar rápido, ¿eh? Aquí está la monada. ¿La veis aquí, el triángulo? El triángulo, esto es la monada, el hombre puro, la realidad del ser, lo que se llama la chispa, que emerge de la gran llama que es el lobos. Al lobos se le simboliza como una llama, un fuego, una hoguera, y que de esta hoguera saltan chispas. La chispa tiene todo el poder de la hoguera en un estado latente, la chispa. Por lo tanto, la chispa, que es esto, tiene en su interior todo el poder del lobos. Esto es el lobos, tiene el poder del lobos dentro de sí misma, pero está en un estado latente, no activo. Y entonces la monada tiene que descender a los planos interiores para ir obteniendo impresiones, experiencias, hasta que se convierte la energía en el ser humano, hombre, ego, alma, humana. Estamos aquí, como humanos. Y ahora se trata de alcanzar la monada. Cuando alcanzamos la monada, entonces experimentamos lo que se llama conciencia universal. Más que total, conciencia universal. Y a partir de ahí, el individuo puede escoger el camino a seguir, porque no todo se termina ahí. Si decimos que la vida es eterna, no puede terminarse la vida cuando uno alcanza la monada o el lobos. Se abren puertas y el universo es infinito. Y también infinitos los lobos que existen y los universos que existen dentro de él. Por lo tanto, nos convertiremos en un aspirante, en un aspirante, a dirigir todo un manbantra de un lobos planetario. Es decir, lo que vemos aquí arriba. Voluntad espiritual, sabiduría e inteligencia, sabiduría e intuición e inteligencia activa en tercer aspecto del lobos. Es decir, para dirigir también todo un manbantra y una evolución humana. Pero para ello, tenemos que haber despertado todo el poder del lobos, todo el poder del lobos, que está latente aquí. Y esta monada que está latente, está estrechamente en contacto con el ser humano. Por lo tanto, no podemos decir que estamos solos. La ayuda espiritual la tenemos siempre. Y para poderla percibir directamente, hay que preparar este vehículo. Este, las emociones y la mente. Purificarlo para que no haya obstáculo en que la esencia de vida que tiene la monada vaya descendiendo y activando el poder del desenvolvimiento de la conciencia que todos tenemos. Todos la tenemos despierta hasta un cierto punto. Pero tiene que ir desarrollándose cada vez más. O despertándose cada vez más. Unido de este modo con la Trinidad Solar, la conciencia queda prácticamente libre de limitaciones individuales. Es esencial que el discípulo dirija sus pensamientos hacia la conciencia de su maestro, en lugar de su personalidad. No sé si esto ya lo estamos haciendo, porque esto ya nos atañe a nosotros. Dirigir la mirada hacia el maestro interior, más que en nuestra personalidad. Hoy por hoy, la personalidad todavía tiene un gran poder sobre de nosotros. Tiene un gran poder sobre de nosotros. Pero, está condenada, está condenada a servir a su rey. Por una manera de decirlo. Que será la gran felicidad de la personalidad cuando pueda servir a su rey. Su rey es el ego superior en el hombre. Cuando se adapte, cuando se adapte, se armonice, cuando el triángulo que mira hacia abajo... Ah, no, está allá. Antes estaba aquí. Hola. El triángulo que mira hacia abajo y el triángulo que mira hacia arriba... Y está aquí arriba. ¿Es arriba? Ah, sí. Míratelo, está aquí arriba. El triángulo que mira hacia arriba y el triángulo que mira hacia abajo es el de la personalidad. Cuerpo mental, cuerpo físico, cuerpo astral. Y el triángulo que mira hacia arriba es Atma, Budi, Manas. Cuando se establece un cambio, es decir, cuando nosotros vamos cambiando la manera de actuar, vamos dejando la dirección hacia el mundo exterior, la vamos dejando, automáticamente este triángulo que mira hacia abajo empieza a girar. Porque es la consciencia la que va girando. Nuestra consciencia personal va girando porque va perdiendo la atracción hacia el mundo. Y finalmente se coloca en una posición armónica, en armonía. O sea, este es el triángulo que mira hacia arriba y este es el triángulo que mira hacia abajo. Lo que hace es girar y ponerse en armonía con el triángulo que mira hacia arriba. Y entonces la personalidad, entonces la personalidad se convierte en un segundo espíritu que sirve al Dios. Porque se ha armonizado, se ha estrechado la unión con el yo. Y a partir de este momento la personalidad ya no se fija nada en lo que existe del mundo exterior. No se siente atraído, aunque esté en el mundo exterior. Porque su vida está en los planos internos. Por lo tanto, debemos de meditar más sobre la consciencia única del supremo ser que sobre cualquier adepto en particular. Puede elevarse en amor y veneración hacia su maestro y pasar así de lo personal a lo egoico y de la consciencia egoica a la universal. A la universal, cuando alcanzamos el estado de conciencia monádico, se despierta esa conciencia universal que todo lo abarca. Cuando un discípulo entra en probación, posiblemente alguno de ustedes esté en este punto y no lo sepa. No quiere decir que cuando estamos en probación lo podamos saber. Quizás se nos da la oportunidad de estar en probación hacia el sendero del discípulado. Y dependerá de la actuación que nosotros tengamos en la vida para ser aceptados como discípulo. Como discípulo aceptado. Si estamos a prueba, quiere decir que hemos llamado la atención de un gran instructor de la ciencia oculta o un maestro de sabiduría. A veces, para que lo podamos entender, como podemos llamar la atención, un ejemplo de imagen que yo me invento. Y es que la humanidad somos como pequeñas bujías, velas, como pequeñas velas encendidas. Todas igual, a la misma altura, las velas. Y ahí no llama ninguna la atención. Pero hay un despertar de conciencia en una de esas velas y la llama crece. Y cuando la llama crece, llama la atención del instructor que está siempre observando si hay alguien que pretende entrar en el sendero del discípulado. Y entonces el maestro lo ve. Dice, este tiene aspiraciones. Tiene aspiraciones. Vamos a probarlo a ver qué tal reacciona. No que sea como yo lo digo. Yo lo digo a mi manera, más o menos, para que lo podamos entender. Y entonces el maestro, ¿qué es lo que hace? El maestro crea una imagen etérica del cuerpo mental, emocional y físico de esta persona. Y la coloca en un lugar determinado. Y todos los días, pasando por delante de esta imagen mental, emocional y física, física etérica, no densa. La observa y ve los cambios que se han ido verificando en esa imagen. Y si los cambios son buenos, entonces él dice, está preparado para poner los pies en el sendero. Lo dice así, lo dice de otra manera. Pero, quiere decir, voy a aceptarlo como discípulo. Porque el discípulo es el ser interno que tenemos dentro. Para nosotros, como persona, el maestro es el ser interno. Porque es mil o cien mil veces más perfecto o despierto que nuestra propia personalidad. Por lo tanto, para nosotros, el maestro está en nuestro interior. Pero, ese maestro que nosotros tenemos en nuestro interior, es el discípulo de un gran instructor o maestro de sabiduría. ¿Sí? ¿Se coge? Entonces el maestro se va acercando cada vez más a este discípulo ya aceptado. Este discípulo aceptado va despertando cada vez más su consciencia hacia el mundo interno. Y hace que en un momento determinado tenga conexión, entre en contacto con la realidad del ser interno que le ha hecho de maestro durante todo este proceso. Y descubre que este maestro no es más que el discípulo de un gran instructor. Pero está preparado para poder darse cuenta de ello. Por eso ha estado a prueba y después ha sido aceptado. Y después sigue en contacto, el discípulo interno sigue en contacto con el maestro de sabiduría. Y el maestro de sabiduría lo va preparando, de discípulo aceptado, lo afilia como hijo del maestro. Lo hace hijo espiritual suyo. Y lo presenta a la segunda y a la tercera iniciación. Y después a la cuarta. Y finalmente, pues, entra en la quinta y se transforma en un adepto. Pero gracias al trabajo del maestro de sabiduría que lo está encauzando, desarrollando su consciencia en los planos sútiles. La consciencia, todo eso lo tenía latente pero no activo. Y poco a poco se va activando y hasta que finalmente ya entra en contacto con los mundos internos donde puede perfectamente codearse con elementos que pertenecen a la gran fraternidad blanca. ¿Habéis oído hablar de esto? De la gran fraternidad blanca. Cuando es aceptado, que ahora lo dice, se fusiona la conciencia de los dos y cuando alcanza la filiación, que es la de ser hijo de maestro, se logra una unidad interior muchísimo más íntima porque en realidad las auras se funden. A ver, creo que hay uno por aquí. Ah, vale, vale. A ver, las auras. A ver, hay una de las auras. Una cosa que hay. No está, la de las auras está en otro sitio, pero es igual. Yo os lo explico. Esta es la evolución del alma. Esta es la evolución del alma. Las auras se ocultan a nadie. Sí, ahora lo veremos. Esta es la evolución del alma. El hombre primitivo, el ordinario, el civilizado, el avanzado y el espiritual. Vemos que aquí la flor está en capullo. Está cerrado. En el ordinario ya empieza a abrirse. En el civilizado continúa la abertura. En el avanzado ya está prácticamente el 50% abierto. Y en el espiritual ya está completamente abierta. Y ahora vamos a poner este otro. Ya está ya. Y ahí ya te ves. A ver, ¿dónde está? Aquí. Dos, 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 clic, clic. Dos clics. Aunque no me sirve del todo, pero sí para haceros ver el aura. Esto es el aura de un ser que ha adquirido ya la protección como hombre espiritual. Este, lo que vemos aquí alrededor, este de aquí, es lo que se llama el aura etérica. Esta primera de aquí que da la vuelta de conferencia es el aura astral. La del medio es el aura mental. Y esta otra es el aura espiritual. Entonces, el aura es el conjunto de toda la eflorescencia de la luz de cada uno de los planos donde el individuo tiene un vehículo de conciencia. Hoy día, la máquina Kirlian, habéis oído hablar de la máquina Kirlian que fotografía, el matrimonio Kirlian, que fotografiaba las auras, pero no eran las auras, sino el aura etérica. Esta primera que tenéis aquí. Esta. Doble etérico. El doble etérico. Pero lo hacía con unos electrodos. Una máquina muy grande. Después lo han querido comercializar con unas pequeñas máquinas, pero esto no fotografía el aura etérica. Es un conjunto de mecanismo que hace un tipo de foto con una especie de aura, pero que no tiene nada que ver con lo que es el aura etérica. Porque el aura etérica es el aura vital. El aura de vitalidad, del ser humano. No es un aura de consciencia, sino un aura de vitalidad, de energía. Vitalidad y energía. Pero el conjunto del aura es precisamente todo. El aura etérico, astral, la etérica, la astral, la mental, la causal y la espiritual. Esto es el conjunto. Quien ve el aura entera de un individuo quiere decir que ha alcanzado un estado de conciencia causal. Esta aura del maestro se puede fusionar con el aura del aspirante, el aura del discípulo aceptado. Se tocan unas con otras. Lo que ayer decíamos, cuando uno canta una canción, el otro la estaba pensando o lo está pensando y el otro canta la canción o dice una cosa y el otro lo verbaliza, prosmosis, cuando las auras se tocan, pues es normal que esto ocurra. Y sobre todo ocurre en aquellas personas en las que hay una cierta afinidad mental. Una cierta afinidad mental en cuanto a pensamiento. O bien una cierta afinidad en cuanto a sentimiento o emoción. Porque puede haber este contacto de tipo emocional o este contacto de tipo mental. O bien un poco más arriba puede haber el contacto de tipo espiritual. Y este es el más preciado. El contacto de tipo espiritual. Es más que telepático. Porque hay telepatía emocional, telepatía mental y transmisión espiritual de uno a otro. La transmisión espiritual es la que contiene todo lo demás. Esto viene de lo que ayer no me acordaba. Ahora viene y se encadena por lo que estoy diciendo. Ayer decía que cuando era niño un teósofo me tenía en sus ratos un instructor me tenía en sus ratos y resulta ya se vuelve ya se vuelve ahí. Es que no lo puedo decir o qué. No, no. Diablos. Si lo tenía en mente ahora. Manolo no quiere que diga nada. La transmisión espiritual de la sangre. Sí. Entonces ya ha vuelto, ya ha vuelto. Y él decía que cuando iban al cine con su esposa porque los dos eran clarividentes pero clarividentes profundos más que Tereus más que Estrada. Entonces cuando iban al cine ellos decían que veían películas dobles porque veían la película y la película de la mente de aquellos que estaban mirando la película. O sea veían las imágenes mentales y emocionales de las personas que la película les transmitía y lo veía reflejado en cada uno de ellos. Era por decir que que estos tenían la prueba fehaciente y esto lo dejaron por escrito porque yo tengo estas libretas en las que dejaron todos estos trabajos de experiencias realmente súper paranormales hacia arriba que los los humanos no hemos todavía despertado. Bueno, esto es lo que quería decir. Y no sé por qué se me iba de la mente pero finalmente hemos tenido un error. Bueno, parte de nuestra labor parte de la labor como discípulo consiste en traer a nuestra conciencia cerebral el conocimiento de esa relación. El trabajo es traer esa relación que tenemos en los mundos internos es traerla a nuestro propio cerebro para desarrollar el poder de entrar a voluntad en la conciencia del maestro. Para entrar en contacto con la conciencia del maestro. Cuando las auras se tocan entonces el discípulo siente lo que siente el maestro y el maestro siente lo que siente el discípulo. Por eso que el discípulo va con muchísimo cuidado con lo que piensa porque él sabe que el maestro está al corriente de todo lo que sucede en su mente. Por lo tanto tiene que estar muy atento en sí mismo para que la mente no se vaya para otras cosas y que esté justo en el trabajo que está realizando. Y para eso están las disciplinas yóvicas la disciplina teosófica cuando se nos dice que hay que tener control sobre uno mismo totalmente porque algún día ese contacto con el maestro lo tendremos y cuando lo tengamos no querremos no querremos no querremos que el maestro sufra por pensamientos desleales o no justos porque esto sabemos que lo puede herir y él por el gran amor que siente por su discípulo no diga nada pero se sentirá herido y el discípulo no quiere que su maestro se sienta herido porque es su padre espiritual el método varía según el temperamento del discípulo en algunos predomina la voluntad de triunfar quieren triunfar sobre su propia personalidad y quieren llegar a alcanzar ese contacto con el yo es una manera de verlo en otros el amor y la comprensión otros en el pensamiento y la razón otros la adoración y el culto cada discípulo se nos dice debe de encontrar por sí mismo su propio camino hacia la consciencia del maestro entonces uno debe escoger depende de la tonalidad del rayo de la propia monada el que escoja uno o que escoja otro camino pero cada discípulo debe encontrar por sí mismo su propio camino porque el discípulo se transforma en el sendero porque el sendero el camino no está en ninguna parte el sendero es uno mismo eso lo decía Jesús o no yo soy el camino la verdad y la vida camino es similar a sendero por lo tanto cada uno de nosotros somos el sendero no es que pongamos los pies en un sendero independiente de nosotros ponemos los pies en nuestro propio sendero a su vez el maestro se da cuenta instantánea de la meditación dirigida y contesta al pensamiento del discípulo lo inspira y lo guía en sus esfuerzos o sea que no estáis solos ahora no estamos solos porque hay el yo divino que está en nuestro interior y el yo divino que está en nuestro interior recibe los dictámenes del maestro de sabiduría el maestro rara vez habla a sus discípulos durante la meditación que inunda al ego y por medio de él a la personalidad con poder luz y bendición gradualmente el discípulo derriba las limitaciones de su cerebro es decir el cerebro siempre está recibiendo indicaciones de la propia mente y hay que parar la función de este cerebro en este sentido y derriba las limitaciones de su cerebro y su temperamento que impiden este intercambio egoico con su propio ser ego sea físicamente consciente para él y se capacita el mismo por su propio esfuerzo para entrar en contacto a voluntad con la consciencia de su maestro si falla en esta práctica diaria o en ejercicios de meditación más regulares la personalidad del discípulo permanece divorciada del ego en lo tocante a la consciencia entonces la consciencia del ego no llega a transmitirse a la consciencia del aspirante no se siente contacto alguno con el maestro y la relación pierde su realidad por lo tanto cuando uno tome la decisión de practicar con seriedad las disciplinas necesarias para poder obtener ese contacto con la realidad del ser es cuando debe de hacerlo sin fallar si es posible si falla falla porque uno cuando cae se levanta por lo tanto no podemos fallar y que todo se termine podemos fallar pero vamos a continuar podemos caer pero nos vamos a levantar pero hay que tenerlo esto muy en cuenta porque si no el contacto si se falla el contacto se pierde porque si se falla si se falla quiere decir que nuestra mente ha ido hacia afuera hacia el exterior y ha repercutido directamente del cerebro y del cerebro a nuestro quehacer diario bajo estas circunstancias se disminuye enormemente la utilidad del discípulo como canal de la influencia del maestro porque el discípulo después de todo es el canal de la influencia del maestro nosotros pensamos que es más importante para nosotros llegar al maestro pero el maestro dice que es más importante para él tener el contacto con el discípulo porque el discípulo se transforma en una avanzadilla de la conciencia del maestro una avanzadilla de la conciencia del maestro quiere decir que en momentos determinados el maestro sugiere que hay algo que debe de hacerse no le dice al discípulo haz esto o haz aquello sería interesante que se hiciera esto y el discípulo lo toma como más que una sugerencia hay que hacerlo el maestro dice que hay que hacer esto y se encuentra en un momento determinado que la cosa que debe de hacerse es muy difícil y no sabe cómo solucionarlo y entonces dice la enseñanza el discípulo empieza a indagar internamente y a preguntarse qué es lo que haría el maestro si él tuviera que hacer esa labor se pregunta qué es lo que haría en un caso así y dice tengo ya la respuesta él haría lo que es mejor para todos porque el problema del discípulo es que si hace aquello que el maestro dice van a mermar sus propios intereses porque en el discípulo todavía hay egoísmos y si hago esto voy a favorecer a muchos pero voy a mermar de lo mío entonces lo suyo tira bastante todavía y se pregunta qué haría el maestro el maestro haría lo que es bueno para todos ya sabe la respuesta ya sabe lo que tiene que hacer porque dice la teosofía que cuando haces el bien a la totalidad tú eres beneficiado porque tú haces parte de la totalidad que es lo que no se piensa cuando hay un cierto egoísmo en el sentido de emociones de sentimientos hace seres queridos por ejemplo que eso también tienen que diluirse tienen que desaparecer pero en el futuro muchas vidas por delante todavía quedan para empezar a defenderse de los sentimientos en los mundos internos no hay sentimientos particulares mediante estos dos hábitos la meditación y el recogimiento en la vida diaria puede poner su conciencia personal en contacto permanente con el maestro y vivir en realización ininterrumpida de su relación con él cuando haya logrado esto se habrá convertido en un discípulo perfecto y estará listo para entrar en la fase siguiente de su vida oculta en la que él renacerá espiritualmente lo que ayer decíamos renacerá espiritualmente renacerá dos veces habrá nacido físicamente y habrá nacido espiritualmente que es lo que normalmente se llama el dos veces nacido la conciencia del maestro incluye la de todos la nuestra simplemente para nosotros no incluye ni la del vecino ni la del hermano ni la del padre ni la de la madre incluye solamente la nuestra cuando hagamos ese contacto interno vamos a entrar en contacto con el estado de conciencia de todos los estados de conciencia de los demás porque nos daremos cuenta que somos uno con todos los demás comparte sus fracasos sus triunfos y son para él como los planetas para el sol y él como el sol para sus planetas el maestro es como un sol para nosotros el maestro nosotros somos un planeta que giramos alrededor del maestro algún día llegaremos a estar junto a él la vida del discípulo es sagrada pues si bien vive en el mundo no es de él no somos de este mundo pertenecemos a un mundo que siempre es presente que siempre está en el ahora el mundo espiritual siempre está en el ahora en el presente porque ya sabéis que el pasado no existe el presente no existe y el futuro no existe el presente sí que existe no porque el presente pasa pero mientras pasa existe momentáneamente como tú ahora existes momentáneamente durante cien años y después pasas por lo tanto el discípulo se levanta y le dice maestro entonces ¿qué es lo que existe? si el pasado no pasa y no existe si el presente pasa y no existe y el futuro pasa y no existe ¿qué es lo que existe? lo eterno sólo lo eterno existe lo eterno es aquello que siempre es por lo tanto no podemos estar nosotros pensando ni en el presente ni en el futuro porque el futuro va a hacerse presente y el presente va a hacerse futuro lo que existe en terminología actual es el ahora aquí y ahora el aquí y el ahora no el presente porque el aquí y el ahora siempre es si hicimos el presente va pasando porque se acerca el futuro pero si hicimos el aquí y el ahora siempre es es como si dijéramos lo eterno el aquí y el ahora siempre es y entonces el maestro es como un sol para este discípulo el discípulo siempre alrededor del maestro intentando observar cómo actúa cómo respira cómo vive cómo transmite y él va siguiendo las pautas que el maestro va haciendo no le dice nunca al maestro lo que debe de hacer simplemente por ejemplos hay uno que es muy interesante que el maestro el discípulo le pregunta al maestro maestro qué es qué es la espiritualidad qué es cómo es qué es la qué es la espiritualidad creo que es la espiritualidad maestro qué es la espiritualidad y el maestro la sabiduría ya venía qué es la sabiduría el maestro le coge la cabeza y se la pone dentro del lago y lo tiene allá y el discípulo gesticulando porque no podía sacar la cabeza y finalmente la saca y respira a fondo y hondo y dice qué sentías cuando estabas dentro del agua muchísimas ganas de respirar pues cuando tengas las mismas ganas de la sabiduría como tenías las de respirar la obtendrás siempre al límite de nuestras fuerzas no es aquel un momento y nada más siempre al límite de nuestras fuerzas cuando ya no podemos más hay una fuerza de flaqueza que se manifiesta y hay la respuesta cuando dices ya no puedo más no puedo es que ya no puedo más o renuncias o continúas aquí no hay en catalán neucasa o facha aquí no hay otra cosa si continúas sacas las fuerzas de flaqueza que aún quedan y ahí hay la auténtica respuesta porque la respuesta viene de dentro ¿veis? es un poquitín este proceso en contacto con el maestro la vida del discípulo es sagrada pues si bien vive en el mundo no es de él no somos de este mundo él decía yo no soy de este mundo yo ¿cómo decía eso Jesús? mi reino no es de este mundo mi reino no es de este mundo no pertenecemos a este mundo en este mundo estamos de paso estamos de vacaciones con dolor y sufrimiento pero estamos de vacaciones venimos aquí a pasarlo bien pensamos que venimos a pasarlo bien pero pero surgen muchos problemas entonces estamos de paso y hay que aprovechar el tiempo aprovechar el tiempo quiere decir que no podemos perder precisamente la ocasión de experimentarnos dentro de un camino que sabemos que es espiritual y divino y que nosotros pertenecemos al mundo del espíritu este corazón purificado y consagrado que tenemos en nuestro interior es un templo donde están precisamente entronizados los poderes de su naturaleza espiritual donde se revela precisamente la verdad y de donde las cosas irradian sobre el mundo preservar la inviolabilidad de este santuario es de la mayor importancia para el discípulo si permitimos la entrada de pensamientos mundanos y profanos y de sentimientos y de acciones bajas sufre una pérdida de poder y se anubla la visión de la verdad y además que no estamos contentos de nosotros mismos cuando esto ocurre porque ocurre nos ocurre a todos los seres humanos porque si no nos ocurriera quiere decir que seríamos perfectos y hemos de reconocer que la perfección está todavía lejos de nuestra conciencia porque ¿qué es lo que evoluciona? ¿qué es lo que despierta? ¿el ser humano o la conciencia? es la conciencia la que asciende la conciencia es la que va desarrollándose cada bueno el dibujo aquel que antes nos he enseñado el hombre primitivo el que está desarrollado y finalmente la eflorescencia de la espiritualidad en el hombre una conciencia abierta despierta totalmente quienes quieren ayudar no los lleva a su propia morada espiritual sino que les ayuda a encontrar a sí mismos el maestro no ayuda sino que ofrece pistas para que el discípulo las piense y escoja él por sí mismo el camino que tiene que seguir el maestro no dice tienes que hacer esto, esto, esto para alcanzar el adentrado no esto no puede hacerse porque el mérito sería del maestro y no del discípulo y para despertar la conciencia de los planos internos el mérito debe de ser realizado por el propio espíritu pensado y realizado alentándolos y descubriéndolos y no contentarse con lo que el otro haya alcanzado prodigar sobre ellos imprudentemente poder y verdad podría impedirles precisamente el crecimiento cada cual debe descubrir su propia espiritualidad inherente y desarrollar su propia potencia la potencia interna el poder unificador el discípulo se mantiene pues desligado internamente de hombres y cosas sabiendo que cada cual tiene en sí mismo su propia luz más que suficiente hay un librito aquí que se llama sed una lámpara de vosotros mismos porque hay una lámpara que siempre luce en nuestro interior pero esa lámpara que luce en nuestro interior está velada velada por los velos que hemos ido poniendo los velos del sentimiento de la emoción del deseo del egoísmo todo este tipo de cosas que tenemos siempre en mente son velos que finalmente queda esa luz en la oscuridad no vemos la luz la luz que está en cada uno de nosotros y luego viene Madame Blavatsky y escribió el libro Isis sin velo para ir descorriendo los velos y una vez uno va descubriendo estos velos que son las dificultades del carácter que hemos que hemos creado durante nuestras vidas entonces descubrimos que hay una luz siempre luciendo en nuestro interior esa lucecita que siempre está ahí esperando y que cuando crece llama la atención de alguien una cosa que antes no he dicho es posible prácticamente seguro que esto pueda ocurrir de que cuando vuestra luz vuestra bujía vuestra vela digamosle así se eleve un poco más que nosotros hemos dicho que llama la atención pero llama la atención del mago blanco del maestro de sabiduría y llama la atención del mago negro uy 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 que miedo antes no le he dicho llama la atención del mago negro que es un ser muy inteligente pero nada espiritual ha despertado la mente concreta a un alto grado y este el mago negro dice mira hay un futuro púpilo para mi orden uy uy el mago blanco no dice nada el mago negro lo va adulando a ese a ese posible púpilo suyo sabes mucho cada día aprendes más y sabes más que tu propio maestro y si vienes conmigo tendrás todos los éxitos que en el mundo se te puede ofrecer el mundo que el mundo te puede ofrecer y claro lo va colocando en un pedestal si no está muy fuerte disciplinado por sí mismo en que las cosas del mundo queden fuera y no dentro entonces él va engordando su ego y se coloca en un pedestal al final la caída será tremenda porque él va a perder la oportunidad de entrar en contacto con los mundos internos porque no entrará en los mundos internos estará sujeto a la dirección de una autoridad que lo hará le hará trabajar en lo que él le parezca porque el mago blanco trabaja para la evolución del mundo el mago negro para la destrucción del mundo siempre lo contrario bueno es porque no lo había dicho y es conveniente porque cuando esto surge en un momento cuidado con la vanidad el mago el mago negro Hitler 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 cuando surja cuidado con la vanidad cuidado en no dejarse elevar el ego porque entonces perdemos la oportunidad de dar el salto hacia el corazón porque cuando salimos de la mente entramos en el corazón y en el corazón están todas las respuestas y si no lo hacemos estamos cogidos por el mundo de los deseos del egoísmo y de la pasión en el momento que hay impureza en la vida del discípulo se forma una barrera instintivamente la conciencia del maestro se retira de aquello con lo que él no vibra en simpatía o sea que por eso que hay que tener siempre la mente preparada para tener pensamientos de pureza de fraternidad de inegoísmos etc porque si no formamos una barrera entre el maestro y nosotros como no tenemos el maestro el contacto con el maestro cuando tenemos pensamientos en la actualidad en lo que somos ahora de estos negativos de impureza entonces también creamos una barrera entre el maestro interno y la personalidad ¿veis? creamos una barrera y entonces el maestro interno el ego superior entonces no se comunica cuando hacéis un acto de realmente de servicio de amor y de ayuda hacia los demás pensamientos elevados el ego está presente y está con vosotros porque sois vehículo de la conciencia real del yo entonces actúa a través de la forma mental emocional y física y de eso se trata purificar nuestra mente nuestras emociones y nuestro cuerpo físico con el fin de que el yo interno pueda manifestarse a través de esta personalidad y cuando esto va ocurriendo sin darnos cuenta nos vamos acercando al yo interno al maestro interior al yo interno porque ya ha ido desapareciendo la barrera lo que estamos haciendo vibra en simpatía con el pensamiento interno del maestro ego divino en el hombre su fuerza se recoge buscando salidas más puras hasta que desaparezca la impureza y el canal se restablezca hasta que desaparezcan las impurezas y el canal se restablezca la impureza destruye el pensar con claridad mancha mancha el amor y profana el cuerpo que es el templo terrenal del Dios inmanente el cuerpo es el templo terrenal del Dios inmanente cuando está purificado parte del entrenamiento del discípulo consiste en vivir en el mundo externo en medio de la impureza y la separatividad y por tanto debe guardar con vigilancia estricta y voluntad de acero su modo de vivir en términos de conducta sentimientos y pensamientos por tanto hay que estar muy atento la pureza se convierte en deslumbrante ropaje con que se inviste al discípulo y en joya resplandeciente en la corona del iniciado aliada al amor conduce a la liberación del adepto pues la pureza y el amor son los pilares gemelos del portal que conduce a la paz eterna y a la felicidad inefable yo no sé si queremos escoger de todas todas nos vamos a la pureza despojado de toda impureza el amor del discípulo se hace cada vez más impersonal no personal más impersonal por su continua expresión crece crece su poder de amar hasta que irradia de él como los rayos del sol brillando sobre todo sin pensar en retribución el efecto que le vuelve le ofrece con su propio amor al maestro como único amado y supremo recipiente de todo amor el amor incondicional al maestro porque el maestro nos da todo su amor nos eleva del mundo terrenal al mundo espiritual realmente siempre y cuando nuestros vehículos estén lo suficientemente purificados digamoslo así para que él se pueda manifestar a través de ellos el amor es en verdad como un fuego el amor personal despierta a los hombres la llama de la pasión y el deseo el terrenal el amor universal despierta la llama del genio y del heroísmo en el hombre brota la visión del ser único en todos de esa visión una vez obtenida inspira a amar a todo cuanto vive estoy mirando el reloj porque no le quiero pasar solo entonces las cosas le parecen posibles sus flaquezas personales fáciles de dominar sus problemas del plano físico simples de resolver para nosotros cualquier problema ahora bueno es una montaña no existen los problemas cuando la persona se va realizando internamente los problemas se funden por sí mismos porque no los crean y cuando vienen de fuera dejan que pasen no los retiene ni se siente identificado tampoco con ellos se ve a sí mismo como un centro de voluntad en el mundo externo ayudando a la humanidad a dominar sus flaquezas en virtud de su propio e increciente autodominio cuando el maestro ayuda de esta manera a su discípulo hace que la cualidad o poder requerido se manifieste en sí mismo fuertemente y puesto que el discípulo posee al menos el germen de la cualidad puede perfectamente responder en el acto mismo de responder se aumenta la medida de la cualidad manifestada en él logrando este despertar el discípulo expande y desarrolla por la meditación sus propios poderes innatos los que ya están en él por siempre el estado latente claro mientras el discípulo sea capaz de mantener perfecta afinidad de su conciencia con la del maestro este proceso de aceleración es continuo en un nivel egoico y eso sería maravilloso un contacto continuo a nivel egoico y no digo personal porque nuestra conciencia ya se habrá anclado en el ego divino en el yo superior así como ahora nuestra conciencia está anclada en la mente concreta cuando habremos alcanzado este nivel interno se anclará en budi y cuando se ancla en budi estamos ya en el mundo de la realidad somos ya uno con todos los demás que todo aquel que se sienta uno con todos los demás dice Anibesa sepa que es todo aquel que se sienta uno consigo mismo sepa que es también uno con todos los demás durante la meditación en total quietud de la mente y el cerebro la conciencia vigírica recibe los frutos de estos procesos internos fortalecido e iluminado el discípulo lo manifiesta cada vez más en su vida diaria de esta manera eslabona sus actividades superiores e inferiores y gradualmente logra coordinación en toda su naturaleza el maestro entiende perfectamente al discípulo lo lleva místicamente en su corazón y rabia sobre él un profundo afecto espiritual importando y personal comparte sus triunfos y lo ayuda a recobrarse de sus fracasos esto desarrolla entre ellos un gran amor espiritualmente paternal de un lado y profundo irreverencialmente filial del otro vínculo que perdura más que el tiempo y por toda la eternidad que la eternidad